¡Suscríbete al canal! 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 Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Oh, para ti Señor, solo para ti. Oh, Dios te fue imposible, te adoramos. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y Dios te fue imposible, te adoramos. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y se escuchen las voces cantando. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Levanta tus manos y dile, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios te adoramos, Dios te adoramos. Dios te adoramos, eres invencible, soberano. Dios te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios te adoramos, Dios te adoramos. Dios te adoramos, Dios te adoramos. Si lo crees apláudale fuerte en esta noche Aleluya ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Más fuerte gloria a Dios A Cristo sea la gloria y la honra Bienvenidos a la casa del Señor es un gozo Es un placer estar con ustedes en la casa del Señor También les damos la muy bienvenida a todos los televidentes Que nos midan a través de las redes sociales Bendiciones y bienvenidos a la casa del Señor Bueno en esta noche estamos súper emocionados Iniciamos una nueva serie expositiva de la palabra del Señor Y vamos a comenzar con una oración Así para que Dios vaya preparando nuestro corazón Y su palabra sea sembrada en buena tierra Padre Dios te damos gracias Porque tú nos demuestras Señor tu amor A través de tu sacrificio Que hiciste en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Y Señor también Señor en esta noche Te damos las muchas gracias Porque nos demuestras tu amor A través de tu bendita y sagrada palabra Esa palabra que nos cambia Nos transforma tu palabra Nos da sabiduría y ahora pedimos Señor Que esa palabra viva y poderosa Sea sembrada en buena tierra en esta noche Ayúdanos Señor a predicar este mensaje expositivo Señor dame de tu gracia De tu unción, sabiduría, intuición espiritual Y que tu espíritu Señor sea el que nos hable en esta noche Para que tú recibas toda la honra y toda la gloria Y para que nuestras vidas sean bendecidas En el nombre poderoso y precioso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacemos esta oración Y el pueblo del Señor dice Y el pueblo del Señor dice Amén Si tienes su bilbia por favor Abra su bilbia al Salmo 119 Versículos 162 Hasta como que suena un poquito raro Un versículo tan grande como ese 162 Esta noche vamos a traer una introducción A esta serie de mensajes Y le damos gracias a Dios Que nos presta la vida y el privilegio De compartir la palabra del Señor Salmo 119 1.62 nos dice Está la alegría que me causa tu palabra Que es como hallar un gran tesoro Cuántos nos alegramos con la palabra del Señor Dice está la alegría que me causa tu palabra Que es como hallar un gran tesoro Esta es la palabra del Señor Puede tomar su asiento Tenemos en nuestras manos El tesoro más grande De toda De todo el mundo El tesoro de la palabra del Señor Yo creo que Al nosotros iniciar esta serie Y mientras se vayan desarrollando Estos mensajes Sermones expositivos Vamos a Adquirir una mayor reverencia Respeto A la palabra del Señor Yo creo que vamos a aprender Muchas cosas que pensábamos Que conocíamos Y no conocemos Cosas que nunca hemos aprendido La palabra del Señor es un gran tesoro Diga conmigo un gran tesoro Más fuerte Un gran tesoro Dice aquí el salmista Que la palabra del Señor Le traía alegría Como descubrir Un gran tesoro Más que ganarse uno la lotería Más que uno Obtener todas las riquezas del mundo Dice el salvista Que la palabra le trae alegría Y usa esa comparación Para que nosotros Entendamos lo que él Estaba tratando de expresar En su corazón Yo creo que este estudio Va a cambiar radicalmente Nuestra manera De ver la palabra del Señor Tengo más de dos años Tratando de Comenzar esta serie Hace yo creo como Casi los dos años y medio Estaba hablando con un hermano Aquí de esta iglesia El director de los varones Carlos Roca Fuimos a comer un lonche Y le compartía Hermano Carlos Yo siento de Dios Que Dios me está Dirigiendo a comenzar El Salmo 119 Ahora cada vez Que vamos a comenzar Un nuevo estudio O vamos a estudiar Un nuevo libro Siempre trato de calcular El tiempo que se va a llevar Porque sé que este Este es un capítulo Larguísimo Y hemos estudiado Varios libros De la vida De la bilbia Que nos han llevado Tiempo para terminar Desde su inicio Hasta que se termine El libro Varios años Solo que estamos calculando Que este estudio Quizás vamos a estar Los dos años Estudiando Verso por verso Los 176 versículos Que se encuentran En este gran tesoro En esta noche Solamente les voy a dar Una breve introducción Porque el libro Es largo Pero también Al final Quiero compartirles Quiero compartirles A ustedes esta noche Los 10 beneficios Poderosos Que la palabra Del Señor Causa en nuestras vidas Hay 10 beneficios Que nosotros vamos A poder disfrutar A través de este estudio Primeramente Ya sabemos Los que ya tenemos Tiempo en el evangelio Que este es el libro Este es el capítulo O el salmo Más largo De toda la biblia Es el más largo 176 176 Verses Versículos Que tan largo Está este libro Es más largo Que muchos De los profetas Los libros proféticos Del antiguo testamento Es más este capítulo Salmo 119 Es más largo Que todas las epístolas Del nuevo testamento Es más largo Que 17 epístolas Con la excepción Del libro De hebreos Es largo El capítulo Este capítulo Salmo 119 Es muy distinto Muy diferente A todos los otros Salmos Solo que para tener Una mejor apreciación Y mejor comprensión De lo que vamos A estar estudiando Tenga paciencia Conmigo Porque les voy a explicar Cómo este salmo Fue escrito Primeramente Este salmo Es un salmo Acróstico Compuesto De 22 Estrofas 22 secciones Y cada sección Si usted ahí Tiene su bilbia En frente de su regazo En sus manos Se va a dar cuenta Que hay 22 estrofas Con encabezados En cada encabezado Vamos a ver Unas palabras extrañas Cada encabezado Es representado Por una letra Del alfabeto Hebreo Y este es el alfabeto Hebreo Gracias a Dios Que esta no es una clase De hebreo El idioma Hebreo es un idioma Muy difícil Cuando estuve En el seminario Estudiamos el griego Y nunca pude Ni dominar El griego Ni el hebreo Muy apenas El español Y batallo Con el inglés Que Dios Nos ayude ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Ahora Nosotros leemos Al revés El hebreo Se lee De la mano derecha A la izquierda Nosotros en inglés Y en español Leemos De la mano derecha Hacia la izquierda Pero en el hebreo Ellos tuvieran La bilbia Sí Pero nosotros leemos De la derecha A la izquierda Ellos leen De la izquierda A la derecha 22 estrofas Cada estrofa Comienza Con una letra Del alfabeto Hebreo El príncipe De los pastores O predicadores Carlos Spurgeon Dice que este Salmo Es el alfabeto De oro Mira si usted Ahí mira El versículo 1 Hasta el versículo 8 Va a ver ahí La palabra Alef Y luego el versículo 9 Hasta el versículo 16 Bet Y luego Gamiel Y luego Dalet Je Todo hasta El último Es la última estrofa O sección Que es Taf Ahora Cada versículo En el versículo 1 Cada versículo Versículo 1 2 3 4 Y 5 La primera palabra Es la palabra Alef Solo que la primera palabra Donde dice Bienaventurados Es la palabra Alef En el griego Solo que cada palabra De cada estrofa Va a comenzar Con la letra Que está ahí En ese Encabezado Cada palabra Está Comienza El versículo Ahora tenemos 8 versículos 8 Diga conmigo 8 versículos 8 versículos Por estrofa Si estudiamos La numerología Que significa El número 8 El número 8 Significa Un nuevo comenzar A new beginning Un nuevo comenzar Ahora Eso es algo Muy interesante Porque es cuando Escuchamos La palabra Del Señor Y escuchamos Que Cristo salva Obedecemos La palabra Del Señor Que hay un nuevo Comenzar En nosotros Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Todo está diseñado Perfectamente Por el autor De este salmo Que es el Espíritu Santo Ahora ¿Por qué fue escrito así? Porque cuando Los niños Iban a la escuela Se les enseñaba Los primeros Cinco libros De la Biblia Que es el Torah Pero juntamente Con el Torah Se les enseñaba El abecedario Entonces los niños Hebreos Iban aprendiendo El abecedario Con el salmo 119 Y para llegar A la primaria O para pasar La clase Uno tenía Que memorizarse Todo Este Salmo Los niños Pequeñitos Conocían Todos los versículos Del salmo 119 Es así como Se pasaba El examen Gracias a Dios Que no vamos A tener Un examen En esta noche Muy apenas Podemos Con el Juan 316 Pero este Este salmo Fue escrito De tal forma Para que fuese Fácil De memorizar Número dos La segunda cosa Que quiero que nosotros Comprendamos En esta Simple y breve Introducción Es de que El tema Principal De este Salmo Es la Palabra De Dios Es más Se menciona La Palabra De Dios 182 Veces Se menciona La Palabra De Dios 182 Veces En este Salmo Con la Excepción De tres Versículos Hay tres Versículos Que no Mencionan La Palabra La Palabra Del Señor Es el Versículo 90 El Versículo 122 Y el Versículo 132 Pero todos Los versículos Hacen referencia A la Palabra La Palabra ¿Por qué? Porque la Palabra Es el tema Principal De este Salmo Tan Maravilloso Es más Cuando estudiamos Los Salmos Nos damos cuenta Que los Salmos No fueron Escritos Y no fueron Copilados O No se Pusieron En orden En una Forma Cronológica Solo que No vaya a pensar Usted que El Salmo Uno Fue el primer Salmo Que se Escribió Y el Salmo 150 Fue el Último No es así Ahora El diseño De la Palabra Como el Canón Nosotros Tenemos Este Este Libro Yo creo Que Dios Miticulosamente Estuvo Envuelto En todo Todo Este Libro Cómo Fue Escrito Las Divisiones Y cómo Se puso En nuestra Biblia Cuando usted Recoge Su Biblia Se va A dar Cuenta Que si La abre A la Mitad La Mitad Está El Salmo 119 Todo Por Diseño ¿Por qué? Porque El tema Principal De la Palabra Del Señor Es la Palabra De Dios Es más En todos Los versículos En todos Los versículos Se menciona Dios Versículo Uno Dios Versículo Dos Dios Todo Hasta El Salmo 119 Versículo 176 Dios Dios Y la Palabra Dios Y la Palabra Dios Es mencionado ¿Por qué? Porque es la Palabra De Dios Diga Conmigo Es la Palabra De Dios Ahora Usted se va a dar Cuenta Que hay Diez Sinónimos Diez Sinónimos Que hacen Referencia A la Palabra Del Señor Y quiero Compartirles A ustedes Esto Ahora Todo depende En la Traducción Que usted Está Utilizando Para su Estudio Ahora La Reina Valera 1960 Es una Es una Es una Traducción Literal La Biblia Del oso Yo tengo Diecisiete Biblias En español Y hay Libria Biblias Que son Para Paraphrase En otras Palabras No No está Literalmente Interpretando Palabra Por palabra Pero la Biblia De las Américas Es una Biblia Literal La Biblia De los Hispanos Una Que utilizo Mucho Es una Biblia Literal Ahora Nos vamos A dar Cuenta Que hay Diez Sinónimos Que Explican Lo que es La palabra Del señor Y quiero Que usted Ponga Atención A lo que Nosotros Vamos a Descubrir En este Estudio Primeramente Vamos a Ver Frecuentemente La palabra Caminos Diga Conmigo Caminos Esta Palabra También Es un Sinónimo De la Palabra Del señor Y se Menciona Trece Veces Que Significa Caminos Significa Sendas Indican Acción Moral Y Carácter Indican Acción Moral Y Carácter El estilo De vida Que corresponde A las Normas Reveladas Por dios Por dios Y luego Tenemos La palabra Testimonio Que es El verbo Es dar Testimonio Dan Testimonio En cuanto A dios Mismo Su Voluntad Y sus Promesas La palabra Testimonio Depende En la Traducción Que usted Está Usando Se Menciona Veintitrés Veces Y ahí Están Los versículos Y luego Tenemos La palabra Ordenanzas O preceptos Que significa Encargar Son las Ordenanzas De dios Son sus Instrucciones Instrucciones Particulares Con las Con el Énfasis En los Detalles Mencionado Veintiuno Veces Y luego Tenemos La palabra Mandamientos Que El verbo Significa Mandar O dar Una Orden Poner En Énfasis La Autoridad Del Que da La Orden Veintidós Veces Mandamientos Luego Tenemos La Palabra Palabra Que Sacara Luz Por Lo Tanto Decir Todo Lo Que Dios Ha Dicho Ha Ordenado Y Prometido Diecinueve Veces Luego Tenemos La Palabra Ley Que Es Torá Es Señalar Mostrar Instrucciones Dirección Enseñar Eso Significa Ley Es Dar Instrucción Dar Dirección Enseñar Mostrar Veinticinco Veces Luego Tenemos La Palabra Juicios Que Juicio Significa Leyes Regulación Aquello Que Nos Ayuda A discernir Lo Correcto Y Lo Incorrecto Y Decidir Luego Tenemos La Palabra Otro Sinónimo De La Palabra del Señor Es La Palabra Estatutos Se Se Derriba Del Verbo Grabar O Inscribir Indica Una Ley Escrita Definida Subraya La Permanencia Y La Autoridad De Las Escrituras De Las Escrituras No Tengo Palabras Que La Escritura La Palabra Del Señor No Cambia Es Igual Veintidós Veces Luego Tenemos Otra Palabra Hebrea Que Significa Palabras O Palabras Que Es La Palabra Dabar En El Hebreo Que Es El Término Más Amplio Se Refiere A La Voluntad Revelada Por Dios Su Mandato Su Oráculo En Fines Toda La Revelación Expresada Por Dios Y Luego Tenemos Por Último La Palabra Dicho Indica Lo Que Dios Ha Dicho O Prometido Solo Que Usted Va Leer Estas Palabras Estatutos Juicios Dichos Mandamientos Preceptos Juicios Va Leer Y Todo Está Haciendo Referencia A La Palabra Solo Que Son Sinónimos Es La Palabra Ahora Que Es La Palabra Es Simple La Palabra Es Los Caminos De Dios Los Testimonios De Dios Los Preceptos De Dios Los Mandamientos De Dios La Ley De Dios Los Juicios De Dios Los Estatutos De Dios Las Palabras Y Dichos De Dios Los Decretos De Dios Las Ordenanzas De Dios Las Promesas De Dios La Voz De Dios Las Mismas Palabras Y Declaraciones Del Rey De Reyes Y Señor De Señores El Creador Del Mundo El Universo Es La Palabra De Dios Que Es La Palabra La Palabra De Dios Es Poderosa Es Viva Eficaz Más Cortante Que Cualquier Espada Dos Filos Pues Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyonturas Y Los Truétanos Y Dicernie Los Pensamientos E Intenciones Del Corazón Eso Es lo Que Vamos Estar Estudiando La Palabra Ahora Quien Es El Autor Usted Se Va A Dar Cuenta Al Estudiar Los Salmos Que Hay 34 Salmos Anónimos Que Están En Anonimato Que No Sabemos Quien Los Dios Escribió La Palabra Del Señor La Palabra Del Señor Fue Escrita Por El Espíritu Santo Como Nos Dice Segunda De Timoteo 3 16 Toda Escritura Es Inspirada Por Dios Y Última Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir En Justicia Inspirada Por Dios Pero El Autor Es Es Desconocido No No Vemos Ahí En El Cabezado We Psalms 119 Que Dice El Rey David O Moisés O Salomón No No Sabemos Ahora Hay Varias Varias Varios Pensamientos Y Varias Teorías De Quien Escribió Este Salmo Hay Unas Personas Que Dicen Que Este Salmo Fue Escrito Por El Profeta Daniel Otros Dicen Que Fue Ezequiel Algunos Dicen Que Fue Esdras Pudiera Traer Todo Un Mensaje Y Quizás Pudiese Convencer Los Que Fue Esdras El Que Escribió Este Salmo Pero Yo Estoy Convencido Y Ahorita Nos Vamos A Dar Unas Evidencias Que Fue El Rey David Que Escribió Este Salmo Carlos Spurgeon Él Decía Que El Rey David Escribió El Salmo 119 Solo Que Durante Esta Serie Expositiva De Sermones Y Mensajes Usted Me Va A Escuchar Hacer La Referencia Que El Rey David Nos Dice En Versículo 42 O En Versículo 150 Porque Yo Estoy Convencido Que Fue El Rey David Y Ahorita Les Voy A Enseñar Porque Una Razón Nos Dice La Palabra Del Señor En Primera De Samuel Capítulo 13 Versículo 14 Que David Era Un Varón Conforme Al Corazón De Dios David Era Un Varón Conforme Al Corazón De Dios Porque Porque El Corazón De Dios Es La Palabra De Dios El Corazón De Dios Es La Palabra Del Señor Ahora Si Les Voy A Enseñar Porque Yo Pienso Que El Rey David Fue El Escritor De Este Salmo 119 El Doctor Steve Lawson Nos Dice Que El Salmo 1 Y El Salmo 19 Son Parte Del Salmo 119 Lo Voy A Explicar Mejor Lawson Dice Que Este Salmo 119 Es Una Expansión Una Exposición Una Explicación Del Salmo 1 Y Del Salmo 19 Y Quiero Que Usted Ponga Mucha Atención Vamos A Leer Los Primeros Tres Versículos Del Salmo 1 Que Todo Mundo Se Conoce Mira Lo Que Dice La Palabra Del Señor Y Luego Vamos A Ver Las Similitudes Del Salmo 119 En Los Primeros Tres Versículos Cuán Bienaventurado Es El Hombre Que No Anda En Consejo De Los Impíos Si Les Gusta Subrayar Subraya 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 No Anda En Los Consejos De Los Impíos Ni Se Detiene En El Camino De Los Pecadores Subraya Camino De Los Pecadores Ni Se Sienta En La Silla De Los Escarnecedores Sino Que En La Ley Del Señor Está Su Deleite Subraya En La Ley Del Señor Está Su Deleite Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Será Como Árbol Pantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Su Fruto Que Da Su Fruto A Su Tiempo Y Su Hoja No Se Marchita O No Se Cae En Todo Lo Que Hace Prosperará El Salmo 119 Es Una Extensión Una Explicación Nos Da Más Luz Acerca De Este Salmo Vaya Conmigo Ahora Al Salmo 119 Y Quiero Que Mire Conmigo Las Similitudes Cuán Bienaventurados Son Los Del Camino Perfecto O La Diferencia Dice Que El Camino De Los Pecadores Ahora Dios Dice El Camino Perfecto Los Que Andan En La Ley Del Señor Cuán Bienaventurados Son Los Que Guardan Tus Testimonios O Sus Testimonios Y Con Todo El Corazón Lo Buscan No Cometen Iniquidad Sino Que Andan En Sus Caminos Puede Ver La Similitud Y El Contraste Ahora El Salmo 19 Diga Conmigo Salmo 19 Usted Va a Ver En El Encabezado Que El Rey David Lo Escribió Ahora Quiero Que Usted Note Conmigo El Sabor A David Que Vamos A Descubrir En El Salmo 119 It Has Suena Como David Tiene El Estilo Como David Escribe Vaya Al Versículo 7 Hasta El Versículo 11 Dice Note Conmigo Como Describe David La Palabra Del Señor Dice La Ley Del Señor Es Perfecta Que Restaura El Alma El Testimonio Del Señor Es Seguro Que Hace Sabio Al Sencillo Los Preceptos Del Señor Son Rectos Que Alegran El Corazón El Mandamiento Del Señor Es Puro Que Alumbra Los Ojos El Temor Del Señor Es Limpio Que Permanece Para Siempre Los Juicios Del Señor Son Verdaderos Todos Ellos Justos Deseables Más Que El Oro Si Más Que Mucho Oro Refinado O Fino Más Dulce Que La Miel Y Que El Destilar Del Panal Además Tu Siervo Es Amonestado Por Ellos En Guardarlos Hay Gran Recompensa No Podemos Notar Las Palabras Los Sinónimos Que Están Todos Paramados Ahí En El Salmo 119 Lea Conmigo Salmo 119 Versículo 103 Cuán Dulces Son A Mi Paladar Tus Palabras Si Más Que La Miel A Mi Boca Ahora Si Here Comes The Wow Moment Salmo Uno Y Salmo 19 Los Juntamos What Is It Equal To Cuando Juntamos Salmo Uno Y Diecinueve Que Cuál Es El Número Uno Diecinueve Wow Se Da Cuenta Que Toda La Palabra Del Señor Está Perfectamente Divinamente Diseñada Y Esperada Por Dios Muchos Dicen Que Este Salmo Era Las Oraciones Del Rey David Ahora Cuando Usted Estudia El Salmo 119 Se Va Dar Cuenta Que A Veces Suena Como Que Es Un Jovencito Que Se Está expresando Luego Más Adelante Se Da Cuenta Que Parece Que Es Un Ancianito Que Nos Está Escribiendo Esta Poesía O Esta Escritura Este Salmo Este Canto Porque Porque Muchos Dicen Que Este Era El Diario Personal Del Rey David This Was King David Personal Diary Él Se Sentía Inspirado Por Dios Quizás Cuando Estaba Allá Apacentando Las Ovejas Él Estaba Escribiendo Este Salmo Y Fue Todo Fue Escrito Durante Toda Su Vida Nos Vamos También Descubrir Que Hay 325 Pronombres En Primera Persona 325 Pronombres En Primera Persona En Otras Palabras Vamos A Escuchar La Palabra Yo Mi Me Mios Mis Conmigo Este Es Un Diario Personal Ahora Si De Que Se Trata Este Salmo Se Trata De La Palabra Del Señor El Salmo Describe El Efecto Sobrenatural Y El Ministerio Sobrenatural De La Palabra De Dios En La Vida Del Creyente El Salmo 119 Vamos A Descubrir Los 10 Beneficios Poderosos Que La Palabra Del Señor Nos Trae En Nuestra Vida Ahora Si Cuál Es El Primer Beneficio De La Palabra Que Vamos A Descubrir En El Salmo 119 Primeramente La Palabra Nos Enseña Que La Salvación Comienza Con La Palabra De Dios La Salvación Comienza Con La Palabra De Dios Mira Lo Que Dice Salmo 119 Versículo 41 Vengan También A Mi Tu Misericordia Oh Señor Tu Salvación Conforme A Tu Palabra Ahora Vamos A Primera De Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Pues Ha Nacido De Nuevo No De Una Simiente Corruptible Sino De Una Que Es Incorruptible Es Decir Mediante La Palabra De Dios Que Vive Y Permanece Cómo Nacimos De Nuevo A Través De La Palabra Romanos Capítulo 10 Y Cómo Van A Creer Si No Escuchan La Palabra Y Cómo Van A Creer En Aquel Si No Hay Nadie Que Les Predique Tienen Que Escuchar Primeramente La Palabra El Mensaje De Cristo Cuán Hermosos Son Los Pies Que Anuncian Las Buenas Nuevas La Palabra El Señor Cuando La Escuchamos Escuchamos Acerca Del Mensaje Redentor El Mensaje De La Misericordia De Dios El Mensaje Que Nosotros Sin Cristo Estamos Perdidos Y Necesitamos Que Dios Nos Perdone Que Nos Lave Con Su Preciosa Sangre La Salvación Comienza Con La Palabra del Señor Número Dos La Palabra Nos Ayuda A Caminar En Libertad Si Están Entendiendo Diga Un Fuerte Amén Dice Versículo 45 Y Andaré En Libertad Porque Busqué Tus Mandamientos La Palabra del Señor Cuando La Escuchamos Y Cuando La Creemos Nos Hace Libre Que Nos Que Es Lo Que Nos Dice Jesús Acerca De La Verdad La Palabra Juan Capítulo 8 Versículo 32 Y Conocerá La Verdad Y La Verdad Los Hará Libre Cuando Escuchamos La Verdad De Dios Toda Atadura Toda Esclavitud Éramos Esclavos Al Pecado Éramos Esclavos A Muchas Cosas Estamos Viviendo Una Vida De Ataduras Y Esclavitud Pero Cuando Escuchamos La Verdad De Dios Fuimos Libres Y Nos Hace Libres Libres De Que Libres De Cualquier Artimaña De Cualquier Engaño Que Satanás Nos Quiera Traer A Nuestras Vidas Número Tres La Palabra De Dios Nos Limpiará Del Pecado Y Nos Mantendrá Puros Dice Cómo Puede El Joven Guardar Guardar Puro Su Camino Guardando Tu Palabra Versículo Nueve Con Todo Mi Corazón Te He Buscado No Dejes Que Me Desvíe De Tus Mandamientos En Mi Corazón He Guardado He Atesorado Tu Palabra Para No Pecar Contra Ti La Palabra Del Señor Nos Que Nos Limpia De Todo Pecado Y Nos Mantiene Puro Porque Es Imposible Pecar Y Estar En La Palabra A La Misma Vez Es Imposible Estar Chismeando Echar Mentiras Robar Y Estar Memorizando La Palabra Arresta Nuestra Intención Que Estamos Mal Y Tenemos Que Ponernos A Cuentas Con Dios Y Arrepentirnos De Todos Nuestros Pecados Y La Palabra Nos Purifica Dios Muri Dice Lo Siguiente La Bilbia Te Mantendrá Alejado Del Pecado O El Pecado Te Mantendrá Alejado De La Bilbia Gente Que Está Pecando No Está Leyendo La Bilbia Gente Que Está En El Pecado Se Alejado De La Bilbia De La Palabra Porque El Pecado Te Mantendrá Alejado De La Bilbia Número Cuatro El Cuarto Beneficio Poderoso Que Nos Da La Palabra Del Señor La Palabra De Dios Nos Da Dirección Salmo 105 Versículo 105 Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Y Para Y Luz Para Mi Camino La Palabra del Señor Nos Dirige La Palabra Del Señor Nos Guía Salmo 119 Versículo 133 Guía Mis Pasos Conforme A Tu Palabra Para Que No Me Domine El Mal Necesitamos Dirección Necesitamos La Palabra Cuando La Gente No Está En La Palabra Está Ciegas No Mira Bien Está Caminando En Tinieblas Pero La Palabra Del Señor Es Como Un Foco Es Como Una Luz Que Caminando Al Que Nosotros Caminemos Conforme Al Camino Correcto Número Cinco La Palabra De Dios Nos Da Sabiduría Sobrenatural No Les Pido Que Levanten Sus Manos Pero Yo Creo Que Hay Muchas Personas Aquí Que Nunca Fueron A La Escuela Y Quizás No Terminaron La Escuela Tenemos La Escuela Más Grande Y Más Importante La Universidad Más Importante Del Mundo La Palabra Del Señor Versículo 98 Al Versículo 100 Dice Tus Mandamientos Me Hacen Más Sabios Que Mis Enemigos Porque Son Míos Para Siempre Tengo Más Discernimiento Que Todos Mis Maestros Porque Tus Testimonios Son Mi Meditación Entiendo Más Que Los Ancianos Porque Tus Preceptos He Guardado Tú Puedes Tener Una Una Licenciatura Un Doctorado De Harvard Princeton Stanford Oxford Allá Inglaterra Pero Si No Conoces La Palabra El Señor Es Un Alfabeta Eres Un Ignorante Eres Necio No Tienes Sabiduría No Tienes Guiancia Esta Es La Escuela Más Importante De Todo El Mundo La Palabra Dice Que Nos Hace Más Sabio Que Nuestros Enemigos Nos Da Más Discernimiento Que Cualquier Maestro De Harvard Or Princeton Y Dice Que Tenemos Más Entendimiento Que Los Ancianos Porque Porque El Salmo 130 Dice Que La Exposición De Tus Palabras Imparten Imparten Luz Dan Entendimiento A Los Sencillos La Exposición Que Significa La Palabra Exposición Han Escuchado A su Pastor Mencionarla Muchas Veces Vamos A Traer Una Serie Expositiva Vamos Ahora A La Exposición De La Palabra del Señor Es Simple La Definición De La Palabra Exposición Significa Enseñanza Enseñanza Es Desglosar Dividir Diseccionar La Palabra Del Señor Verso Por Verso Y La Vamos Desfrutando Y Vamos A Dios Nos Está Impartiendo Luz La Exposición De Tu Palabra Dice Imparte Luz Número 6 La Biblia Nos Da Respuesta Para Aquellos Que Nos Afrentan Y Se Burlan De Nosotros Hay Gente Que Se Burla De Los Cristianos Mira Lo Que Dice Versículo 42 Así Tendré Respuesta Para El Que Me Afrenta Pues Confío En Tu Palabra Tenemos Respuesta Para Todos Pastor Y Los Dinosarios En Donde Se Mencionan En La Biblia En El Libro De Job Pero La Gente Ignorante No Ha Entendido Que La Palabra Dinosario No Se Inventó Hasta Como 150 Años La Palabra del Señor Nos Habla Acerca De Los Dinosarios Y Que Les Pasó A Los Dinosarios Busque Lo Que Dice Génesis Se Ahogaron En El Diluvio Dios No Permitió Que Entraran A Esa Arca Hay Tantas Respuestas Que A Nosotros No Tenemos El Poder Y El Privilegio De Compartirle Aquellos Que Se Burlan De Nuestra Fe Número 7 La Palabra De Dios Nos Da Fuerza Nos Da Poder De Tristeza Llora Mi Alma Versículo 28 De Tristeza Llora Mi Alma Fortaléceme Conforme A Tu Palabra La Palabra Del Señor Nos Da Fuerza Cristianos Anímicos Débiles Que Ah Ya No Quiero Ir A La Iglesia Me Siento Muy Mal No Estás En La Palabra No Estás Comiendo Cuando No Comes Que Pasa No Solo De Pan Vive El Hombre Si Estás Solamente Comiendo Tacos Bien Chees Y Puro Pan Pero No Te Alimenta Espiritualmente Estás Bien Débil Estamos Débiles Dice Que La Palabra Del Señor Nos Da Fuerza Número Otro 8 La Palabra De Dios Nos Da Esperanza Versículo 81 Mi Alma Desfallece Por Tu Salvación Pero Tu Palabra Me Da Esperanza Cuando Escuchamos Mensajes Acerca De Las Promesas De Dios Cuando Escuchamos Mensajes Acerca De Las Bendiciones Que Dios Tiene Preparado Para Nosotros Cuando Escuchamos Lo Que Dios Ha Preparado Para Nosotros Después De La Muerte No Se Turbe Nuestro Corazón Voy Pues A Preparar Un Lugar Para Usted Nosotros Si Lloramos Nos Dice La Palabra El Señor Que El Cristiano Llora Pero No Llora Como Aquellos Que No Tienen Esperanza Nosotros Creemos En Esa Promesa Que El Que Cree En Cristo El Que Cree En Cristo Aunque Este Muerto Vivirá Tenemos Vida Eterna Y Nos Gozamos Que Para Nosotros La Muerte No Es El Final Si No Es Hasta Pronto En Un Ratito Nos Veremos La Palabra Nos Da Esperanza Las Promesas De Dios Nos Dan Esperanza Número Nueve La Palabra De Dios Nos Da Paz Gente Que No Puede Dormir En La Noche Que Tiene Miedo Al Cucuy Me Tienen Embrujado Me Tienen Con El Mono Clavado Alguien Me Dieron Ojo Algo Pasó Pastor No La Palabra El Señor Nos Dice Que Ninguna Arma Forjada Contra Nosotros Va Prosperar Que Más Fuerte Y Más Grande Es El Que Está Dentro De Nosotros Que Estar Contra Nosotros Porque La Batalla Es Del Señor Él Nos Va A Defender Él Es Nuestro Escudo Mucha Paz Versículo 165 Mucha Paz Tienen Los Que Aman Tu Ley Y Nada Los Hace Tropezar Cuando Te Hacen La Palabra Nada Te Hace Tropezar Porque Hay Gente Que Tropieza Fácilmente Ah Escuchaste Desde La Parejita Que Se Están Divorciando Y Cometió Adulterio Yo Creo Que Yo También Me Quiero Ir De La Iglesia Como Que Esto 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 Me Duele Mucho Que Ha Pasado Esto La Gente Que Tiene Su Vista En El Hombre Maldito El Hombre Que Ponga Su Vista En El Hombre Pero Cuando Estamos Viendo La Palabra Y Estamos bien Pase Lo Que Pase Aunque La Tiempo Aunque Caigan Caigan Los Cielo Aunque Nos Quiten La Casa El Carro Aunque El Doctor Diga Tiene Cáncer Dice Mucha Paz Tiene Los Que Aman Tu Ley Los Que Aman Y Confían Que Dios Tiene La Última Palabra Pero Si Fácilmente Estás Tropezando Y Que Ay Pues Él Lo Hizo Yo También No Es Que No Estás En La Palabra Porque La Palabra Nos Da Paz Número 10 Por Último La Palabra Trae Avivamiento Y Es Por Eso Que Hemos Decidido Predicar Todo El Salmo 119 Porque Queremos Un Avivamiento Queremos Que Lo Que Dice Versículo 40 Yo Anhelo Tus Preceptos Vivifícame Por Tu Justicia La Palabra Vivifícame Quiere Decir Trame Vida Revive Vivifícame La Palabra Nos Da Vida Dice Versículo 107 Estoy Profundamente Afligido Señor Vivifícame Conforme Tu Palabra La Palabra Señor Nos Da Vida Hay Gente Por Ignorancia Que Está Orando Por Un Avivamiento Equivocadamente Yo He Escuchado Pastores Y Personas Orar De Esta Forma Señor Queremos Un Avivamiento De Milagros Queremos Ver La Unción De Dios Sanaciones Milagros Prodigios Señales Y Siguen Los Avivamientos De Milagros Cualquier Avivamiento Que No Sea Fundamentado En La Palabra del Señor Es Un Avivamiento Falso Es Manipulación Todo Avivamiento Comienza Con la Palabra Y Con la Oración La Palabra Y La Oración Si buscamos Más Los Milagros Las Sanidades Los Prodigios Las Señales Más Que La Palabra Nos Estamos Yendo Bien Chueco Si Estudiamos La Historia De La Iglesia Era La Palabra Se Predicaba La Palabra Libro Por Libro Verso Por Verso Y había Avivamiento Crecimiento Porque el mensaje Es la medicina Que necesitamos Para el alma Esta es la medicina Esta palabra va a traer Avivamiento Crecimiento Madurez Que tan Importante Es la Palabra El Señor Mateo 4 4 Jesús Le Respondió Con Quien Jesús Está Hablando Aquí Está Hablando Con Uno De Sus Disípulos No Con El Chamuco Con Satanás Como Se Decía En Un Hermanito El Chamuco Voy Está Hablando Con Satan Dice Pero Jesús Le Respondió Escrito Está No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Esa Es Nuestra Visión En Betel Nosotros Somos Una Iglesia Que Hemos Decidido Enseñar La Palabra El Señor Libro Por Libro Verso Por Verso Porque Porque Es La Mejor Manera De Estudiar La Palabra El Señor La Mejor Manera De Estudiar La Palabra El Señor Es De Estudiarla Como Fue Escrita Como Fue Escrita Un Libro A La Vez Un Capítulo A La Vez Y Un Versículo A La Vez Es Así Como Se Enseñaba A La Iglesia Por Más De Dos Mil Años Los Pastores Los Predicadores Los Evangelistas Los Maestros Abrían La Biblia Y Estudiaban El Versículo Siguiente Pero Estamos Viviendo En Una Era Moderna En Donde Ahora Se Predican Los Temas O Tópicos Vamos A Hablar Acerca Del Hombre Araña O Cómo Dios Nos Puede Dar Fuerzas Del Hombre Verde Y Agarran Yo vi Una Iglesia Que Estaba Predicando Todas Las Películas Que Estaban Saliendo En El Cine Y Buscaban Ahí Un Versículo Que Les Pudieran Ahí Encajar Para Desarrollar Un Tema Y Tenemos Una Capirotada Hoy En Día De Muchas Enseñanzas Y Muchas Aberraciones La Mejor Manera De Estudiar La Palabra Del Señor Es Capítulo Por Capítulo Libro Por Libro Porque Es Así Como Dios Trae Madurez Ahora Escuche Bien Lo Que Voy A Decir Se Han Hecho Estudios Que Las Iglesias Que No Predican Así Se Van A Notar En Diez Años El Nivel De Madurez De Las Iglesias Y Tú Puedes Ver Una Iglesia Muy Grande Y Está Creciente Pero Si No Se Está Enseñando A La Palabra Del Señor Libro Por Libro Es Como A Un Niño Que Siempre Se Le Da Ice Cream Imagínese Usted Que Yo Predicar A Todo Este Año Las Promesas De Dios Mensajes Muy Motivadores Inspiran Aplausos Pero Qué Tal Que Estamos En Corintios Y El Capítulo 6 Dice Que Los Adúlteros Ah No Vamos A Ir Ese Servicio Que Los Homosexuales Ah Tampoco A Ese Vamos A Ir Porque Eso Me Ofende O Ofende A Alguien De Mi Familia Si La Palabra Nos Ofende Nos Despierta Es Como Un Espejo Que Nos Enseña Nuestros Defectos Todo Lo Sucio Que Estamos Pero Hoy En Día La Gente Quiere Un Mensaje Light Sódame Pastor Hazme Cosquillitas Hazme Reír Inspírame Predícame Tú Puedes Si Se Puede Predícame Cómo Prosperar Y Es Por Eso Que Los Predicadores No Quieren Predicar Hoy En Día Capítulo Por Capítulo Porque Quieren Evitar Ciertos Temas Gracias A Dios Que Nos Ha Dado El Privilegio Aquí En Betel Predicar Bastantes Libros Y No Hemos Terminado Tres Años Y Medio Predicando El Evangelio De Marcos Un Año Medio Predicando El Libro De Filimón Y Libro De Colosenses Un Año Predicando Primero De Juan Siete Meses Y Medio Predicando Los Proverbios Hemos Predicado Varios Veranos Varios Summer Days Hemos Predicado En Verano Varios Veranos Hemos Estado En Los Salmos Predicado Más De Cincuenta Y Tantos Salmos En El Transcusto De Este Ministerio Seis Meses Estuvimos En Filipenses Ya Tenemos Más De Cinco Meses En El Libro De Jueces Dice La Palabra El Señor Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio Estos Predicadores Modernos Pregúntenle Cual Evangelio Has Predicado Has Predicado Todo Mateo Todo Lucas Todo Juan No Hemos Predicado Partes Escuchemos Bien Lo Que Siguiente Hay Muchas Iglesias Que Creen La Palabra Pero No Todas Predican La Palabra Hay Muchas Iglesias Que Creen En La Palabra Pero Son Pocas Las Que Enseñan La Palabra Porque Solamente A veces Se Predican Los Mensajes Que El Pastor Puede Dominar Porque El Pastor Es Flojo No Quiere Estudiar Y No Quiere Meterse En Problemas Porque Se Predica Algo Se Va A Cierta Familia Porque Se Van A Desencomodar No Nosotros Estamos Convencidos Que Es La Palabra Del Señor Que Trae Vida Es La Palabra Del Señor Que Trae Madurez Es La Palabra Del Señor Que Nos Da Sabiduría Es La Palabra Del Señor Que Va Traer Un Avivamiento Y Crecimiento Nosotros Creemos Predicando La Palabra De Dios Y Cambiando Vidas Un Versículo A La Vez Ese Es Nuestro Lema Predicando La Palabra De Dios Y Cambiando Vidas Un Versículo A La Vez En Hechos Capítulo 20 Versículo 27 Pablo Dice Yo No He Rehuido No Me He Negado A Predicar Les Todo El Consejo Todo El Consejo Hay Pastores Que No Predican Capítulo Por Capítulo Verso Por Verso Una No Saben Cómo Ha Habido Varias Veces Que Han Venido Pastores Que A veces No Visitan Yo Quisiera Predicar Así Pero Tengo Que Aprender Hacerlo Y Les Doy Material Para Que Ellos Puedan Comenzar Predicar La Palabra del Señor Como Se De Predicar Otros No Predican Así Porque Son Flojos Intente Usted Predicar Todo Un Libro Y Se Va A Dar Cuenta Que Tiene Que Haber Una Hermenéutica Correcta Entender El Contexto Histórico Entender El Idioma Entender Cómo Se Escribió Este Libro Por Qué Se Escribió Cuál Es La Audencia Cuál Es El Tema Cuáles Son Los Pasajes Difíciles Y Se Lleva Horas Discerniendo Descubriendo Estudiando Dice La Palabra El Señor Timoteo No Se As Flojo Que Nadie Entetenga En Poca Estima Sino Que Tengas Una Palabra Muchos No Quieren Predicar La Palabra El Señor Libro Por Libro Porque Tienen Una Agenda Personal Quieren Predicar Puro Dinero Como Como El Cash Luna Puro Milagros Puro Milagros Y Puro Prosperidad La Unción Dinero Decreta Eso Esos Son Mensajes Muy Fácil Ya Los Tienen Memorizados Predíquense Todo Apocalipsis Un día Lo Vamos A Hacer Prediquen Todo Génesis A ver Cómo Les Le va Ay Cómo Le voy A Hacer Y Fueron Ángeles Los Que Se Metieron Con Cómo Salió Nefalín Son Gigantes Tiene Que Estudiar Quemarse Las Pestañas Muchos No Han Entendido Que La Palabra El Señor Es La Que Da Vida Y Muchos No Quieren Predicarla Porque Van A Confrontarse Con Pasajes Muy Difíciles Cuando Predicamos La Palabra El Señor Verso Por Verso Capítulo Por Capítulo Eso Va Llevarlos A La Sana Doctrina Es Más Usted Puede Ir Al Versículo Siguiente El Pastor Va Estar En Versículo 3 Al 7 Voy A Recoger Unos Comentarios Y Investigar Si El Pastor Está Haciendo Una Hermenótica Correcta Y Se Está Trayendo Una Aplicación Sana Porque Hay Muchas Aberraciones Herejías Falsas Doctrinas De Demonios Que Hay Gente Que Solamente Se Para Detrás Del Púlpito Y Les Voy No Hay Versículo Dios No Ha Dicho Nada Dios No Ha Dicho Y Usted Tiene Todo El De Si Pastor Por Que Llegó A Esa Conclusión Dígame Pastor Cómo Llegó A Esa A A Porque Hay Pastores Que En Todo Versículo Miran Dinero O En Todo Versículo Miran Hablar En Lenguas Todos Hablar En Lenguas Puro Rapto Cristo Bien Hablamos De Milagros El Rapto Hablar En Lenguas Mucho Más Tenemos Que Tener Una Sana Doctrina Y Una Dieta Balanceada Esa Esa La Distinción Y La Diferencia De La Iglesia Betel Esa La Distinción Que Son Pocas Iglesias Que Se Han Comprometido Con Dios Y Su Palabra Pablo Le Dice A Timoteo Predica La Palabra No Cuentos No Fábulas Predica La Palabra La Palabra El Señor Nos Va Consagrar Lo Que Debemos De Hacer Para Terminar Tenemos Que Leer La Palabra Regularmente Y Leerla En Varias Traducciones Yo Le Recomiendo Que Lea La Palabra En Varias Traducciones Lea La Palabra Y Ora La Mima Vez Lea La Palabra Y Espera Algo De Dios Espera Que Dios Te Hable Y Número Cuatro Leer La Palabra Y Obedecer Porque Porque Nos Dice Santiago 1 22 Sean Hacedores De La Palabra Y No Solamente Oídores Es La Palabra Es La Palabra Y Nos Hemos Comprometido Predicar La Palabra Del Señor Tal Y Como Es No Le Vamos A Sacar La Vuelta No Le Vamos A Sacar La Vuelta Y Si Se Van Que Se Vayan Se Van No Porque El Pastor Lo Corrió Sino Porque La Palabra Los Espantó Señor Te Damos Gracias Por Tu Palabra Es Un Gran Tesoro Para Nuestras Vidas Señor Perdona Nuestra Ignorancia Nuestra Apatía Nuestra Indiferencia Tu Palabra Que A veces Señor No Hemos Entendido El Gran Tesoro Que Tú Nos Has Dado Señor Gracias Por El Poder Y Los Beneficios Palabra Nos Trae Danos Gracias Señor Para Nosotros Poder Aplicar Tu Palabra En Nuestras Vidas Y También Señor Enseñarla A Otros Señor Yo Te Pido Que Durante Este Estudio Tú Abras Los Ojos De Nuestro Entendimiento Nuestro Corazón Para Que Podamos Ver Las Profundidades De Tu Palabra Señor Gracias Señor Por Los Buenos Resultados Que Este Estudio Va Traer A Nuestras Vidas A Nuestras Familias Nuestros Nuestros Hijos Nuestro Matrimonio Y Gracias Por Los Beneficios Maravillosos Que Van A Traer A Esta Iglesia Gracias Por Ese Avivamiento Que Tu Palabra Nos Va Dar Y Ahora Señor Si Hay Alguien Aquí Que No Conoce A Cristo Pon Convicción En Su Corazón Para Que Este Día Se Arrepientan De Sus Pecados Si Tú No Conoces A Cristo Hoy Es El Día De Tu Salvación Ponte A Cuentas Con Dios Nos Puedes Otro Día Quizás Otro Día Será Muy Tarde Ven A Cristo Ora Ven Ya Él Te Espera Con Brazos Abiertos Él Es Un Dios De Gracia Perdón Un Dios De Amor Él Desea Perdonarte Pero Tú Tienes Que Reconocer Arrepentir De Tus Pecados Ven A Cristo Ven A Jesús Antes De Que Sea Muy Tarde De Jesús Ten Misericorio De Mí No Estoy Bien Contigo Señor Perdóname Mis Pecados Jesús Yo creo Que tú Eres El Hijo De Dios Y Que A Través De Tu Sacrificio Mis Pecados Son Perdonados Te Entrego Toda Mi Vida Este Día Para Que Tu Voluntad Sea Hecha En Mi Vida Gracias Jesús Por Mi Salvación Yo Te Declaro Señor Y Salvador De Mi Vida Porque No Nos Ponemos De Pie Démosle Gracias A la Palabra Del Señor Es la Palabra Un Tesoro Para Nuestras Vidas Gracias Señor Gracias Por tu Palabra Gracias Señor Tengo Nada Para Ofrecer Nada Que Te Pueda Sorprender Es Corazón Quebrantado Una y otra Vez No hay nada Que me enamore Más Nada Nada Que me Apacione Más Solo Tu Presencia Solo Tu Mirada Me Hacen Suspirar Me Me Inclino Ante Ti Rey Que Perdonas Mulditud De Errores Me Inclino Ante Ti Inclino Eternamente Inclino Impresionante Inclino Solo Ante Ti Yo Me Enclino Impresionante Inclino T